Demos gracias a Dios por esta noche maravillosa. Aleluya, gloria a Dios, nos ha nacido el Salvador. Demos gracias al Señor. Gracias Padre, que nos amaste tanto, que nos diste a tu Hijo. Señor, te damos gracias. Gracias Jesús, por haberte hecho un niño para salvarnos. Señor, te damos gracias. Gracias Jesús, por haber traído al mundo el amor de Dios. Señor, te damos gracias. Señor Jesús, tú viniste a decirnos que Dios nos ama y que nosotros debemos amar a los demás. Señor, te damos gracias. Señor Jesús, tú viniste a decirnos que da más alegría el dar que el recibir. Señor, te damos gracias. Señor Jesús, tú viniste a decirnos que lo que hacemos a los demás, te lo hacemos a ti. Señor, te damos gracias. Gracias María Santísima, por haber aceptado ser la Madre de Jesús. María, María Santísima, te damos gracias. Gracias San José, por cuidar de Jesús y de María. San José, te damos gracias. Gracias Padre, por esta noche de paz, noche de amor. Tú que nos has dado al darnos a tu Hijo. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas estos alimentos que dados por tu bondad vamos a tomar. Y bendigas las manos que los prepararon, con Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz Navidad, amado hermano. Que Dios y María Santísima te bendigan en esta noche de bendición. Bendigan tu casa, tu hogar, tu familia. Te bendigan a ti, bendigan tu corazón. Hoy te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Y comparte con todos tus amigos esta hermosa oración de Navidad. Y recuerda, Dios te ama.